lectura de la profecía de sequiel aquellos días la mano del señor se posó sobre mí y con su espíritu el señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos me preguntó hijo de adán podrán revivir estos huesos yo respondí señor tú lo sabes él me dijo pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles huesos secos escuchar la palabra del señor así dice el señor a estos huesos yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis pondré sobre vosotros tendones haré crecer sobre vosotros carne extenderé sobre vosotros piel os infundiré espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el señor y profeticé como me había ordenado y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito y los huesos se juntaron hueso con hueso me fijé en ellos tenían encima tendones la carne había crecido y la piel lo recubría pero no tenían espíritu entonces me dijo conjura al espíritu conjura hijo de adán y di al espíritu así lo dice el señor de los cuatro vientos ven espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan yo profeticé como me había ordenado vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie eran una multitud innumerable y me dijo hijo de adán estos huesos son la entera casa de israel que dice nuestros huesos están secos nuestra esperanza ha perecido estamos destrozados por eso profetiza y diles así dice el señor yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros pueblo mío y os traeré a la tierra de israel y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros pueblo mío sabréis que soy el señor os infundiré mi espíritu y viviréis os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo el señor lo digo y lo hago oráculo del señor palabra de dios al salmo nos unimos todos diciendo dad gracias al señor porque es eterna su misericordia que lo confiesen los redimidos por el señor los que él rescató de la mano del enemigo los que reunió de todos los países norte y sur oriente y occidente dad gracias al señor porque es eterna su misericordia erraban por un desierto solitario no encontraban el camino de ciudad habitada pasaban hambre y sed se les iba agotando la vida dad gracias al señor porque es eterna su misericordia pero gritaron al señor en su angustia y los arrancó de la tribulación los guió por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada dad gracias al señor porque es eterna su misericordia den gracias al señor por su misericordia por las maravillas que hace con los hombres calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes dad gracias al señor porque es eterna su misericordia que importante es comprender las palabras del maestro que muchos no entienden y que buscan hacerle preguntas con una doble intención pero señor sí que sabe responder al corazón porque nos ama pero ya dependerá de nosotros si aceptamos el mensaje a dios o no por eso escuchemos ese santo evangelio el señor esté con usted lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor malos pariseos al enterarse de que había tapado la boca a los sauceos se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba maestro cuál es el mandamiento mayor de la ley él le dijo amas al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente ese es el mayor y el primer mandamiento el segundo es lejante a este amarás a tu prójimo como a ti de estos dos mandamientos venden toda ley y los propiedad palabra de él gloria a ti señor pidamos la luz del espíritu santo para poder comprender estas palabras del maestro que responde con amor nos enseña este mandamiento principal para que así podamos amarnos como hermanos comprender el sentido de la vida y entender esos propósitos del amor de dios que se manifiestan al amor acompañado del amor maternal de la santísima virgen maría con todos los santos y ángeles de dios amén mis queridos hermanos y hermanas veremos cómo el señor responderá a aquellos que se sienten incómodos ante las respuestas que el señor da así será con los pariseos que al enterarse de que el señor jesús le había tapado la boca a los adoseos pues vienen a ver ante esa pregunta que ellos harán al señor maestro cuál es el mandamiento mayor de la ley y el señor que responde con el amor le dirá amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente ese es el mayor y el primer mandamiento así como también recordamos a través de deuteronomio capítulo 6 versos 5 amarás al señor con todo tu corazón con toda alma con todas tus fuerzas ese es el sentido de nuestra vida de amar a dios porque ha venido a nuestras vidas porque dios siempre ha tenido misericordia en nosotros quien vio a su hijo no para condenar al mundo sino para salvarlo nos tiene en cuenta y por eso nosotros debemos sentirnos alegres por descubrir su misterio del amor de dios a través de ese gran regalo de la iglesia la esposa de cristo donde nos une como familia para entender que dios debe tener el primer lugar en nuestro corazón en nuestros pensamientos y en nuestras acciones es nuestro todo para que así podamos comprender nuestra historia ese llamado de dios que nos hace y sea respuesta a aquellos que están en la confusión en el error o en esas ideas que destruyen al mismo ser humano por eso vivamos esta experiencia de fe de amar a dios sobre todas las cosas porque ese amor nos sana nos libera nos bendice centrar en esa intimidad de amor nos debemos sumergidos llenos de gracia llenos de alegría para entender y comprender lo que dios quiere hacer con cada uno de nosotros de llevarnos a ese camino de santidad ese camino hermoso donde el corazón tiene esa sanación donde sentimos la alegría de los hijos de dios porque hemos encontrado la verdad que nos hace libres y hay un segundo mandamiento porque si amamos a dios sobre todas las cosas también nos invita a amar a nuestro prójimo como a ti mismo ese amor de dios que no solamente queda en palabras sino que debe hacerse acciones por eso en la primera carta de san juan capítulo 4 verso 20 nos dirá que si tú dices amar al señor que no ves y no amas a tu hermano que si ves eres un mentiroso porque el amor de dios nos lleva a ir más allá amarnos como hermanos a ayudarnos a corregirnos a caminar juntos con un corazón sincero por eso fuera a nosotros los egoísmos las envidias lo importante es amarnos como el mismo dios nos enseña amarnos unos a otros así como cristo vino a salvarnos para darnos estas promesas de vida eterna estos regalos de bendición que se hacen palpables en nuestras vidas por eso entendamos ese amor de dios que debe tener en primer lugar pero también amarnos como hermanos ahora nos unimos a través de la oración para que podamos comprender ese gran amor que dios nos tiene y que nos lleva a amarnos como hermanos ser bendición unos a otros para ver grandes regalos del amor de dios en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén padre del cielo te damos gracias por tantas bendiciones que nos das nos creaste por amor y has enviado a tu hijo Jesús para salvarnos para poder comprender ese sentido de la vida de amarnos por eso de nosotros fuera esos corazones envidiosos porque maltratas a los demás eso no está bien damos gracias por la vida de aquella persona que está a nuestro lado estamos para aprender uno del otro y damos gracias a dios por esa persona primero por el regalo que nos da la vida por los talentos que se nos da por el entorno donde estamos por nuestro país bello que nos ha regalado por las personas que nos ayudan a crecer en lo personal pero también en ese trabajo en equipo a través del trabajo son bendiciones de dios fuera de nosotros esas malas competencias o compararnos con los demás o humillar porque eso no está bien amemos a dios para que así podamos comprender que ese amor nos lleva a amarnos unos a otros y así poder ver grandes regalos del amor de dios el señor esté con usted y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo desean sobre ustedes y les acompañe siempre y vemos como a través del amor de dios que escribe en la historia así veremos una gran sierva de dios como santa rosa de lima una bella palabra que debe grabarse en nuestros corazones aparte de la cruz no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo estamos para ello para comprender y entender el llamado de dios en nuestras vidas y ser barro en manos del alfarero que nos va moldeando que nos hace entender y comprender esos grandes regalos que vienen de su amor para construir juntos esas palabras del maestro en cada corazón en la vida de la magia santa rosa de lima ruega por nosotros no se te olvide seguirme en las redes sociales Padres y Franco compartiendo los regalos del cielo no se te olvide no se te olvide de la magia